La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Esa es una realidad. La única forma de conocer la situación del hermano país, de respaldar a los periodistas que exponiendo su libertad ejercen la libertad de expresión, es ayudarlos, es darles una mano, un respaldo a todos los nicaragüenses que viven en Costa Rica. Por pequeña que sea, esa colaboración va a ser muy importante. Después de muchos años, para mí, es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua, que también hay otros que merecen mucho apoyo en materia digital, pero el medio que yo mejor conozco y que sigo desde hace muchos años es Confidencial.com, dirigido por Carlos Fernando Chamorro, premio Ortega y Gasset de este año, y por un formidable equipo de técnicos, de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar, ingresando a la página web de Confidencial, la vemos en pantalla, aunque sea con cinco dólares, o menos de cinco dólares, también queda la posibilidad de donar un dólar, de donar 600 colones. Usted puede dar un espaldarazo vital, importante, crucial, a estos ejemplares colegas de Confidencial.com. Recordemos, nada más para mencionar este contexto, que en el año 2018, las instalaciones de Confidencial y del programa esta semana, sin ninguna justificación legal, fueron tomadas arbitrariamente por la policía sandinista, saqueados todos sus bienes, y él, aquí lo vemos, y el inmueble jamás, jamás fue devuelto a sus legítimos dueños. Aún así, aún con la amenaza, aún con el acoso, siguieron trabajando, siguieron realizando, en una forma ejemplar, su trabajo de llevar la verdad a los nicaragüenses y a todo el mundo de lo que sucede en su país. Las protestas, aquí lo vemos, de este periodista ejemplar, de Carlos Fernando Chamorro, pues no valieron de nada ante el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Le recuerdo, hemos hecho esto, yo creo que muy pocas veces, le recuerdo la, pero se justifica absoluta y completamente, le recuerdo la página de Confidencial y la invitación a que colaboren con lo que pueda, lo que sea, un dólar, 600 colones, será mucho, para apoyar un periodismo profesional, un periodismo valiente. Los nicaragüenses que viven en el país tienen la oportunidad de hacerlo y nosotros también, por el profundo aprecio y respeto que le tenemos al pueblo nicaragüense, también démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades.